Me he preguntado tantas veces si este amor es suficiente para hacer que no se muera con el tiempo o si tan solo es una fiesta que celebra nuestros cuerpos en la alfombra de una noche de tormento Es que no sé qué hacer con esto me desborda el sentimiento como el mar Más allá del calor de tus labios Más allá de sentirme un compañero Mucho más allá de estar enamorado Voy a traspasar la razón y llegar más allá Más allá del calor de tus labios Más allá de sentirme un compañero Mucho más allá de estar enamorado Voy a traspasar la razón y llegar más allá Más allá del calor de tus labios Más allá del calor de tus labios Más allá del calor de tus labios